El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita, el uso continúa con permiso de club por cuestiones familiares mientras el Manchester United está por gira en Tailandia, donde se entrenan con el equipo casi completo y a punto de tener su primer amistoso de la pretemporada que será ante el Liverpool de club este martes, en el primer partido de la era Ten Hag. Con el Manchester en Tailandia, la estratega Ten Hag rompe su silencio respecto al futuro de Cristiano y aseguró que ese R7 no está en venta y que el plan que se ha trazado ha sido en base a Cristiano en el equipo. De esta manera Ten Hag le cierra la puerta de salida a Cristiano, además de Zoom asegura que el United Tens a la cuerda a Cristiano y que ha mandado un ultimátum para que se una al equipo en el transcurso de esta semana, caso contrario quedaría fuera de la pretemporada con el equipo. Mientras tanto, los posibles próximos destinos de Cristiano siguen siendo una incógnita. El mejor posicionado era el Chelsea, pero el Daily Mail de Inglaterra asegura que el propio Thomas Tuchel, técnico de los Blue, habría descartado a Cristiano. El alemán considera que Cristiano no encajaría en el equipo que está armando. El plan de Tuchel es armar la delantera Blue con Sterling y Rafinha que sigue en el aire, para dejar por el centro a Kai Havertz. Ahora mismo el objetivo de Tuchel es Rafinha que cada vez parece estar más lejos del Chelsea y más cerca del Barcelona. A pesar del deseo de Thomas Tuchel, los dueños del Chelsea según este medio consideran que el fichaje de Cristiano, además de lo futbolístico, representa gran ingreso económico y por ello han hecho las ofertas de 16 millones al United. Tenemos que ver en el transcurso de esta semana qué pasa con CR7, si vuelve a los entrenamientos con el Manchester United o si se marcha de una vez por todas al Chelsea o algún otro equipo interesado. Y ya que mencionamos a Rafinha, te contamos que Fabrizio Romano da casi por hecho su fichaje con el Barcelona. Los culés habrían hecho una última oferta contundente de 72 millones de euros fijos al Leeds, una oferta superior a la del Chelsea y que desataría de una vez por todas las negociaciones. El deseo del futbolista es jugar en el Barcelona, en los últimos días ha venido presionando al Leeds y el Barça también ha hecho lo suyo, las últimas informaciones ponen a Rafinha en el FC Barcelona, por supuesto a falta de hacerse oficial.